Me da como tomar cafecito a las 6 y media para luego tener insomnio y dormirme como a las 3 de la mañana Hello, ¿escuchas como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Miriam y son venidas a todas aquellas personas que se han suscrito últimamente El día de hoy pues van a ver lo que ha causado la cuarentena, bueno no sé si lo que ha causado la cuarentena Yo creo que igual esto lo haría en algún momento o lo iba a hacer en algún momento aunque no estuviésemos en cuarentena Who knows? No, mentira, no me hubiese hecho esto, me hubiese hecho otra cosa, pero bueno no importa La cosa es que me corté el cabello, me lo teñí bastante y les tengo un challenge, un reto de que no adelanten el video para ver cómo me quedó La idea es que hagan todo el proceso, chicos, por favor no hagan trampa, ¿ok? Fue un proceso de varios días, porque no solamente me lo corté y me lo pinté, sino que también me apliqué un tratamiento, una queratina Me lo hice yo solita por primera vez, entonces hay muchas cosas que decir Pero como sé que este video va a ser un poco largo para lo que es, pues vamos a comenzar de una vez Primero hablamos del alisado porque eso fue lo primero que me hice Yo cada cierto tiempo me aplico alisados, pero prácticamente ha sido toda mi vida que lo he hecho porque mi cabello es súper alisado Entonces me gusta que quede como manejable Y es por eso que me hago este tipo de tratamiento desde hace un buen tiempo, ¿para qué? Pero como estamos en cuarentena no puedo llamar a alguien para que me haga eso O no puedo ir yo a donde alguien para que me haga el alisado como tal Estoy muriendo por hacer el alisado que me hizo mi amiga Yorbe porque fue fabuloso Si ustedes quieren lo pueden llamar para hacer, voy a dejar los números ahí abajito por si acaso Es un alisado fotónico y bello, hermoso y precioso Así que busqué una de estas páginas de Instagram para hacérmelo yo misma Es un producto que me ayudaba según a tener brillo, a ponérmelo más suave, a alisarme un poco la onda Así que las voy a dejar con el proceso Ok, voy a comenzar haciéndome esto Así es sin pasar mi secador ni nada, o sea, así tal cual salí de la ducha, me lo peiné Y dejé que se secara naturalmente Bueno, creo que todavía queda medio mojadito un poco Entonces esto es todo lo que me ha crecido prácticamente Entonces voy a ponerme un poco de este producto A ver si me lo hidrata más, si me deja un poquito la onda medio suave No la he abierto, no he olido, no sé cómo, no tengo idea Huele como jarabe de tos De esos que son así los típicos rojos jarabes de tos, así huele Aquí en este lugar no tengo como los implementos completos como para aplicarlo O sea, solamente me hace falta como la brochita Pero acá no la tengo, está en casa de mi mamá Así que toca ponerlo como medio con las manos Y me lo voy peinando un poquito y ya Así que nada, comencemos En todo este lado me queda todavía ¿Todo bien? ¿Qué hiciste? Todo bien, señores, todo bien Yo voy a comenzar por abajo Ay no, esto no Yo voy a comenzar por abajo Ya lo voy a comenzar por abajo No, voy a comenzar por abajo No, no, lo voy a examinar Ok, ya voy como más de la mitad del cabello Y me falta solamente este poquito de acá Pero estoy cansada O sea, no cansada No, no físicamente completamente cansada Pero ya me duele la mano de tanto estar haciéndole así Porque esta es la parte como más fastidiosa, creo yo La parte del planchado O sea El hacer esto Me cansa horrible Y yo que tengo tanto cabello Porque si tuviera poquito, ok Regla, pero en verdad fácil Yo siempre tardo mucho A mí, en mi cabello siempre tardan demasiado en hacer estas cosas Y aparte lo tengo largo Pero bueno, ya todo esto lo voy a eliminar Todavía me falta y me duele la manito Pero bueno Dale que se se puede Dale que se se puede Dale que se se puede Ok, voy a seguir viendo videos Nos vemos en 3 horas más Ok, regresamos Al principio cuando yo grabé el otro clip Pues sí noté bastante diferencia Como que estaba mucho más suave el cabello Si bajé un poco la onda Pero cuando bajé el clip a la computadora Pude ver que no había mucha diferencia En cuanto al alisado Me suavizó la onda Más no me la alisó Pero tengo un disclaimer Ustedes vieron como yo me apliqué el producto O sea, no tenía brocha Era complicado verme atrás Obviamente Yo me di cuenta que Cuando me lo puse aquí adelante Y me acerqué al espejo Habían partes en las que no me aplicaba el producto Me decía Dios mío O sea, si yo aquí Que me estoy viendo Veo que no hay partes con producto Imagínate acá atrás O en el resto del cabello Que no pude realmente ver bien Además de que agarraba metrones Hiper gigantes No fui muy delicada con eso Ni siquiera tenía un peine Así que fue un poco desastroso Y yo creo que por eso Es que tampoco me quedó tan liso Como debería Hay algunas partes En las que sí me quedó Más lisa que otras Y así Pero bueno O sea Así no se me va a aplicar el producto Así que eso fue Mala mía Totalmente Pero sí Sentí que se suavizó mucho más Se veía como más brillo Y todo el asunto En las puntas No me quise aplicar mucho producto Porque sabía Que me olvidó cortar Entonces Ahora viene la parte más Interesante La de cortarme el cabello Estaba en Venezuela La verdad es que yo Iba muy poco en la peluquería Las veces que me la cortaba Era yo misma Y siempre me crecí Así que supongo Que tengo buena mano con eso Espero que siga así Hace unos cuantos meses Antes de venirme para esta casa Yo me había cortado Unas puntas nada más Pero muy poquito Porque no me atreguía A hacerlo tanto Pero esta vez Me volví loca Y lo decidí a hacer Y corté bastante O sea Bastante para hacerlo yo En mi casa solita Pues digo yo Por cierto Si escuchan música Así de fondo Es porque mi roomie Está haciendo clases En estos momentos Son las clases gratis Que yo siempre les digo Que pueden meterse Cada vez que quieran Solo tienen que pedirme El link Todos los días Hacen ejercicio Excepto los sábados Y hacen en las mañanas Y en las tardes también Por si acaso De pronto Alguien es interesado Escríbeme a mi Instagram Toda la información Así que le voy a dejar Por acá Esa crisis que me dio Ya se me enfrió Ya no cuadra tanto Así quedó Igual que el clip anterior Yo no me sequé el cabello No le pasé ni siquiera secador Ni nada de eso Ya no se me ve tanto el casco Ok Ok ¿Qué hago? Ay mi hermano Está cumpliendo años Y no puedo ir para allá Happy birthday, Erliss Ok Qué nervios Pero vamos con todo No, no, no No hay miedo No hay nervios No hay miedo No hay nada Mira lo que voy a hacer Me lo voy a cortar Primero así como recto Y después Voy a darle como Las puntadas tipo ¿Saben? Ay no grabé Yo quería grabar un TikTok Ay girl I'm not gonna do it You know I'm not gonna do it Ya fue Sí, tengo TikTok Pero no tengo casi nada Tengo puros videos de blanquita Y me meto a TikTok Que sí En la noche Más que todo Mala idea Porque después no puedo dormir Esto es bastante señores Quiero que lo sepan Que esto es mucho En verdad Lo tengo bien feo Pero vamos a ver Ay No Ya lo hice Ya Ya lo hice Ok Ya me voy Tranqui Tranqui Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien No te preocupes No te preocupes Ya van a ver que este caballo Me va a crecer rápido Me va a crecer rápido De hecho me van a querer pedir Me recetas O lo que sea O me van a preguntar ¿Cómo hiciste Para que te creciera tan rápido? Ya van a ver Ya van a ver Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Tengo aquí Delante de ustedes Un aro Que me acaba de llegar Estoy muy emocionada La cámara tiene toda la potencia O sea De lo que da De ahí no da más Porque obviamente es de noche Esta luz está horrible Que me pegue aquí De hecho me veo espantosa Pero bueno Solo quiero probar Cómo se ve la luz Tiene tres potencias Pero la que voy a poner ahora Es la más fuerte Entonces Vamos a ver Wait what? Wait what? Me parece que se ve la cerveza aquí Wow Oh my gosh Lo logramos Venezuela Quiero ver cómo se ve Porque el hecho de que tenga ahora luz La verdad va a cambiar todo Va a cambiar toda mi vida No sé qué tanto vaya a cambiar Pero va a cambiar Ok Ay por cierto Vieron el cabello Miren De la emoción Se me olvidó mostrarles El cabello Oigan Me quedó bien Look at this En verdad No me quedó tan mal Está mucho más saludable Todavía queda un poquito Por acá abajo Tenía que haberlo cortado Por lo menos Unos dos dedos más Como para que realmente Se vea mucho más sano Así que bueno Eso Y con respecto a la luz Sé que ustedes siempre me preguntan Por tema de cámara Por tema de programas de edición Y yo sé que me van a preguntar Mucho por el tema de la luz también Lo voy a dejar por acá La tienda Donde averigué Donde los vi Las dos son las mismas Prácticamente Así que pueden comprar La luz En estas dos páginas ¿Cómo se me verá el maquillaje? Porque De verdad Yo necesitaba esta Lo estoy bajando un poco la intensidad De verdad Que yo necesitaba full Una luz como esta Para que se me vea Realmente el maquillaje como es Porque Me doy cuenta De que yo estoy grabando Y cuando estoy editando El video Resulta que los colores No se ven como realmente son No se ven potentes Y eso me frustraba demasiado Y eso fue una de las razones Por la cual Yo no grababa Tantas cositas de maquillaje Pero ahora sí podré Luego esperé un tiempo Entro que me lo corté Y entro que me lo pinté Porque recuerden que Ya me había puesto La creativa Entonces decidí Esperarme un par de días Y mientras tanto Me puse a Dar unas clases de auto maquillaje A mi roomie Quiero empezar a hacer Ese tipo de clases Chicas No sé si les gustaría Si les llama la atención Escríbanme a mi Instagram Y díganme Mary Quiero hacerle clase De auto maquillaje contigo Y te ajendo Y pues Creo que la idea No es que sea tanto Un taller Así súper estricto Obviamente van a aprender Obviamente les voy a dar técnicas Obviamente les voy a enseñar Muchas cosas Pero también quiero que sea Algo como Bien tranqui Como de chisme Como hablar Como compartir Como si tuviésemos dos amigas Tomando cafecito Si quieres tomarte un minuto Te lo tomas Si quieres tomarte un tecito También O lo que sea Es como compartir un rato Y yo creo que haría Por ejemplo De dos en dos Para que no sea tanta gente En una misma clase Ahí veo como se puede Si de pronto son muchas Quizás lo haga más No sé Ahí vemos Pero si les llama la atención O si les gusta Y quieren estar un ratito conmigo Por Zoom Pues me avisan Y se coordinan Pero si me gustaría dar clases De automaquillaje Mi hermano me tiene verde con eso Mis amigas me tienen verde con eso Diciendo que lo promocione Pero es que no sé Si ustedes me comprarían Un pequeño tallo Así que avísenme Por Instagram Todo por Instagram Bueno Después de que me corté el cabello Decidí pintármelo Pensaba salir al supermercado Pero la verdad es que No quería gastar un permiso Solamente para comprar Unos tintes Así que decidí pedirlo Por Corner Shop Tengo un link de afiliado De Corner Shop Por si acaso Quieren algún envío gratis Link en la descripción Así que Acá les dejo El proceso Estoy usando El tinte Illicit Castaño claro 5.0 No sé qué tan claro sea No sé qué tan oscuro sea Da igual Igual mi color de cabello Es oscuro Así que Si me siguen Desde hace tiempo Saben que yo no tengo Un estilo Para pintarme el cabello Ni nada Yo soy súper desastrosa Que yo solamente les estoy mostrando Cómo lo hago Más no es un tutorial Mis lentes Más no es un tutorial Y ahora sí, el resultado final Así es, así quedó el cabello Y bueno, ¿también les gustó o no les gustó? Yo sé que con el tiempo se me va a ir cayendo el color porque recuerden que aquí abajo todavía tengo como decolorado Así que cada vez que me vaya dando una duchita y me lave el cabello pues se va a ver un poco más y más claro Pero por ahora así está la pintura fresca prácticamente Así que sí, estoy contenta, la verdad es que estoy contenta Hasta ahora las únicas personas que saben son mi familia Genesis, Adriana y otro amiguito por ahí Algo que me sorprende es que en las historias Yo pedí que me dijera más o menos cómo creen que me pinté el cabello Y señores, es increíble cómo me conocen O sea, yo jamás he mencionado, creo yo Me iba a pintar el cabello oscuro o que quería pintármelo de oscuro Cero Y muchos de ustedes acertaron Y me pareció así como ¡Wow! Me conocen, estamos conectados No sé qué onda, pero... ¡Ugh! Pero yo creo que voy a comenzar poco a poco de cero O sea, tipo que lo tengo así ahora Luego me hago un body ash Luego que sea me lo pongo de rubio O de pronto me lo pongo otra vez de rojo ¡I don't know! ¡I don't know! Ya veremos La cosa es que, Dios mío, siento que estoy hablando demasiado Siento que este video duró muchísimo No lo sé, intentaré editarlo lo más rápido posible Y ya les quiero mostrar el look porque me estoy muriendo por hacerlo Así que... ¡Nada, baby! Cuéntame qué les pareció No sean tan rudos conmigo, por favor No olviden seguirnos con mis redes sociales Darle a me gusta a este video Te lo juro que te lo agradecería demasiado Le doy a que te suscribas Porque yo sé que tú me ves No estás suscrito Así que... ¡Por favor! Les mando un abrazo enorme Besitos Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete!